Existen los anillos cuánticos matemáticos, el tiempo y el espacio. Quien los posea, tendrá control sobre el universo, el tiempo mismo. Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. Chau chau. Eren revela que tiene la de Adnote, Armin la toma la nota de Adnote, que Eren conservaba y ve a Ryuk. Habla con el respecto al mundo Shinigami y se enterran de todo, ahora todo tiene sentido. Eren Marley únicamente les queda el titán cuadrupedo. Sé que habla de cómo fue su niñez y llevado a custodia de Levi. Sé que ansiaba la última hoja de la de Adnote que tenía, pero estaba en manos de Armin así que sé que se las regla para convertir a sus captores en titanes y matar a Levi. Luego va a la capital solo ya que no existen los Juegawercistas y ataca la capital. Armin se transforma en titán, y se enfrenta a Seke. Seke lo vence a punta de piedrazos. Luego saca a Armin de su titán y Armin activa la coordenada. Ordenando a los colosales ir a por Seke. Así que los colosales se encargan de Seke. Deciden que no es bueno tener a Seke y se lo dan de comer a un soldado. Posteriormente sin intervención de Eren. Armin hace la paz con Marley a través del diálogo. Armin quema el último pedazo de la de Adnote, Ryuk se va diciendo que fue divertirlo verlo. Los demás poderes titán reencarnan en niños eldianos que no sabían que lo tenían. Fin 110 para final alternativo. La parte 2 fue subida en Alangst 54 Venón 54 ¿Qué crees que pase en el final alternativo? Escríbelo en los comentarios. Chao, chao. Una bella chisma por momentos brillará, mírala, y todo el tiempo pasará. Soy un fiel creyente que va a cuidar su andar, pasando por estas memorias. La parte 2 fue subida en el final alternativo.